El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien tú lo ves mal Dime ma, dímelo que Yo hago lo que toque pa' que, pa' que no te choque Mi sensación es lo que Dime ma, dímelo que Yo hago lo que toque pa' que, pa' que no te choque Mi sensación es lo que Dime ma, yo hago lo que toque Pa' que lo bueno me note Siempre me tiene un trote Pa' causar que me agote Yo no sé si mañana me bote Puede ser que la vida te rote Puede ser que yo me corote Baby, a ti no hay quien te derrote Dime ma, dímelo que Yo hago lo que toque pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación es lo que Dime ma, dímelo que Yo hago lo que toque pa' que, pa' que no te choque Tú mi sensación es lo que Dime ma, dímelo que, pa' que se lo gocen ¿Saben quién es Barbie? Y yo no me complico Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico Que a mí me gusta pasar la rica Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Cuando fue violento que parecemos safari Tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica Pero ¿cómo te explico? No me complico Que a mí me gusta pasarla rica Ey! Ey! Bla, bla, bla Ey! 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 Y sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toca conseguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir La botella llegue, no voy a seguir Sola la pie, salida, todas solitas Si sabes cómo se para que me invitan Pa' que me invitan, vamos a seguir La voz que llega y no la pedí Son las que salen todas solitas Si sabes cómo se para que me invitan A ti le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Hay ganas de ti, te harán ganas de mí A la misma Ahora me quiero sentir A ti Me dan ganas de ti Te doy como sin ti Te doy como sin ti Me dan ganas de ti Me dan ganas de mí A la misma hora Decidí cuatro ojos de la mañana Ven más de estas ganas, vamos a llegar a la misma Que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte Me dan ganas de ti, te harán ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata No hay una vida por ti Me decido por ti No se lo voy a negar Si no lo voy a negar Si no lo voy a negar Pues yo le voy a dar Me decido por ti No se lo voy a negar Si no 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 lo voy a negar Yo sé cómo sin ti Acapela Suave que la noche espera Ya te encendí Como vela Te apago cuando quiera Venga hasta la noche Como pantera Ella coge el plano Y lo desmantela No es de Puerto Rico Me dice en mera Tranquila yo pago Guarda tu cartera For real Madre y me deje Que lo dulce que tenga Que pedir Que seguí Me cambié Me cari Vaya a uno No sé si lo voy a negar For real Madre y me deje Que lo dulce que tenga Que pedir Que seguí Me cambié Me cari Vaya a uno No sé si lo voy a negar Como sin vid Acapela Suave que la noche espera Ya te encendí Como vela Te apago cuando quiera Venga hasta la noche Como pantera Ella coge el plano Y lo desmantela No es de Puerto Rico Y me dice en mera Tranquila yo pago Guarda tu cartera For real Madre y me deje Que lo dulce que tenga Que pedir Te seguí Me cambié Me cari Vaya a uno No sé si lo voy a negar For real Madre y me deje Que lo dulce que tenga Que pedir Te seguí Me cambié Me cari Vaya a uno No sé si lo voy a negar Que el mar Ya le marco A los cristianos Ronaldo Tírame el beat Que lo parto Manos en alto Que esto es un asalto Tendré misa Pero vine de blanco Hago solo éxito Halloween y blanco No puedo parar Ese caro me estanco Sobre la prosperidad Y solo sabe el banco For real Madre y me deje Que lo dulce que tenga Que pedir Te seguí Me cambié Me cari Vaya a uno No sé si lo voy a negar For real Madre y me deje Que lo dulce que tenga Que pedir Te seguí Me cambié Me cambié Me cari Me cari Me cari Después de tres canciones Seguía Analizando la movida No sale Si está de día Quiere hangar En su estilo de guía No le gustan principiantes Que sean calles Pero elegantes Queríamos hasta que tú Y yo no aguante Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre Que estoy con ella Hazle caso Si no te estrellas Qué problema Es culpa de ella Yo pedí un trago Y ella Baila pa' que suena Algué rebote Pide mi pie hasta que se agote Si lo prende Si te querrote Bailando así Vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar Fuiste la primera En la cama Siempre tú te exageras Exagera Si te quieres ir Pues nos vamos Cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar Fuiste la primera En la cama Siempre tú te exageras Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre Que estoy con ella Oh yeah Hazle caso Si no te estrellas Oh yeah Qué problema Es culpa de ella Oh yeah Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre Que estoy con ella Oh yeah Hazle caso Si no te estrellas Oh yeah Oh yeah Qué problema Es culpa de ella Oh yeah Yo pedí un trago Y ella Me robó A su casa me invitó De repente me jaló Pa'l cuarto me llevó Ey De lo que hicimos No me acuerdo Pa' serme loco Yo sé que soy experto Me tienes soñando despierto Pa' Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida Terminé echando bebidas En tu cuerpo Pecha Nena Seguro que al llegar Fuiste la primera En la cama Siempre tú te exageras Si te quieres ir Cuando estamos Cuando quieras Girl Me gusta salir Y amanecer Bebería enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Yo quiero traguer bloqueador Pa' tanto calor Que quema Y si el cuerpito Que tú tienes El traguer baño Chiquitito te queda Es una chita Como el sol Y de una Ella se pone morena Un chaco de mano Bien borracha Todos saben Que su vida Es extrema Y sí que no Pero sé que Mi feo Le corre por la pena Y ese cuerpito Que tú tienes El traguer baño Chiquitito te queda Es una chita Como el sol Y de una Ella se pone morena Un chaco de mano Bien borracha Todos saben Que su vida Es extrema Y sí que no Pero sé que Mi feo Le corre por la pena Let's go Mami Sacúdete la arena Con ese último Que se exagena Yeah Se puso una De mi cadena Nunca le baja Siempre con la copa llena Ella entró Saludó Y en el bote Se montó Mi fecha Intució Cuando el tren Se lo pasó Me pegué Lo meñó Nunca me dijo Que no Se ilusió Abusó Y eso que ni se forzó Te lo menos No No weg olsó Gracias.